Baila mi merengue Adelina, la lucia mala, en su cuerpo te levanta Adelina, la lucia mala, en su cuerpo te fascina Así nada más De Santo Domingo a Venezuela no queda nada Si el destino me ha demostrado que tú serás mi granjere Si el destino me ha demostrado que tú serás mi granjere Adelina, no tengas celos de tu hermana Juana Morey Adelina, la lucia mala, en su cuerpo te levanta Adelina Eso es para que lo goce Carlos en Puerto Rico Tu cuerpo me fascina Música Y si crees que no lo entiendes, Abelina te va a enseñar Abelina, no seas mala, de su cuerpo me levanta Abelina, no seas mala, de su cuerpo me fascina Ahora vienen los sabrosos Abelina, no seas mala, después que tú me dejaste, no he podido ni comer Abelina, no seas mala, oye, al oscuro metí la mano, no la volveré a meter Abelina, no seas mala, siento que me está quemando El amor de esa mujer Abelina, no seas mala Te digo que hay yucatus y bailas bien Abelina, no seas mala Qué lástima Ah, ah, ah! Ah, ah!